Las cosas del amor nos hacen sufrir, las cosas del amor nos hacen llorar Este es el sabor del barrio vino, las cumbias sánicas ¡Suscríbete al canal! Tal vez no vale la pena quererte tanto como te estoy queriendo Tal vez no vale la pena amarte tanto como te estoy amando Tal vez no vale la pena amarte tanto como te estoy amando Las cosas del amor nos hacen sufrir, las cosas del amor nos hacen llorar ¿Por qué será que esta vez me tocó llorar, me tocó sufrir? ¡Oh, oh, oh! ¡Epa! ¡Grupo Maravilla! ¡Oh, oh! ¡Grupo Maravilla! ¡Grupo Maravilla! ¡Grupo Maravilla! ¡Grupo Maravilla! ¡Grupo Maravilla! Tal vez no vale la pena amarte tanto como estoy amando Tal vez no vale la pena quererte tanto como estoy queriendo Tal vez no vale la pena amarte tanto como estoy amando Las cosas del amor nos hacen sufrir Las cosas del amor nos hacen llorar ¿Por qué será que esta vez me tocó llorar? Me tocó sufrir Por tu amor Me tocó llorar Las cosas del amor Las cosas del amor Las cosas del amor